¿Qué es el euro? ¿Qué es el euro? En estos casos parecen estas divisas y también la unza de euro comenzará a mostrar signos de debilidad de cara a la última sesión de esta semana. En tanto, la bolsa de Nueva York también volvió a perder posiciones. El buen humor, el buen ánimo, en verdad no está demasiado sustentado en hechos, sino solamente en la presunción de que la Fed va a moderar su tasa de interés en el mes de diciembre. Algo que, por supuesto, está a confirmar por los propios oficiales de la Fed, que todavía en su mayoría no han hablado y que, presumimos, pueden confirmar el discurso duro de los últimos encuentros. Por lo cual, habrá que esperar por lo menos a la sesión europea de este viernes para ver si el mercado comienza a mostrar un signo un poco más claro. El dólar mantiene una señal alcista muy marcada en los gráficos de cuatro horas, pero con oscilaciones importantes. La libra se ha movido muy, muy fuerte en la apertura de la sesión americana y tal vez es la moneda que más está dando trabajo, digamos, a los analistas, porque pasa de, o se mueve de 20, 25 puntos por minuto y eso, por supuesto, genera algo de imprevisibilidad en su comportamiento. Por lo demás, no tenemos informes importantes el día de hoy, simplemente, bueno, algunos datos en Estados Unidos y Europa que no parecen tener un impacto demasiado importante en los precios. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!